En representación de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación Canacintra La Paz, Jesús Alfredo Sánchez Moroyoki, vicepresidente de este organismo, expresó que la Cámara rechaza la aplicación de las reformas a la ley de la industria eléctrica propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacemos un llamado a los y a las legisladoras federales para que busquen el mayor beneficio para los mexicanos y dejen a un lado las posturas políticas y dogmáticas en la discusión de esta reforma energética y se senten en lo más importante, que es analizarla objetivamente. Señaló que deben velar por los pequeños y medianos empresarios o por los consumidores en general, porque de aprobarse como tal dichas reformas, afectará a los compromisos internacionales y aquellos plasmados en el Tratado de Libre Comercio. Canacintra dijo, pugna por una política energética eficaz que asegura el abastecimiento constante de energía, con costos bajos para los usuarios y que dé certidumbre a quienes desean seguir invirtiendo en México. Ellos piden que se le dé prioridad a las energías limpias y renovables, sobre todo en Baja California Sur, piden la modernización de la planta de electricidad, pues las tarifas en el estado son tan altas que golpean el bolsillo de los hogares subcalifornianos, por ello piden a las personas que se sumen a este llamado. Que también se le dé prioridad a las energías renovables y limpias, sobre todo aquí en Baja California Sur, pedimos que se modernice nuestras plantas que producen electricidad, pero también que bajen los costos, que bajen las tarifas eléctricas de comercio, de industria y sobre todo los hogares, que es donde nos peguen el bolsillo fuertemente. Pedimos otra vez de nueva cuenta que se vuelva a unir la gente, los subcalifornianos, en esta pugna para lograr bajar los costos de las tarifas eléctricas aquí en Baja California Sur, pero sobre todo también el producir la energía eléctrica limpia que se ocupa. Con imágenes de Rosy Díaz y Bismarck Moiron para CPS Noticias, Héctor Romero.